¿Por qué tantos controles sobre la actividad comercial? Digo, la cuestión migratoria, la cuestión de dramatología, que sería natural del municipio, lo de la AFIP, que también sería natural. En realidad hemos tenido reuniones con personas del centro de comerciantes hace un tiempo, no ahora, y la idea es, y había muchas quejas de los comerciantes locales respecto de comercios que se instalan de otros lugares. Entonces, bueno, el objetivo y la posibilidad o la herramienta que nosotros tenemos a mano es requerir a cada institución del Estado, a cada organismo del Estado que tenga competencia en eso, que se ocupe para verificar la procedencia de las mercaderías, que no haya mercadería de contrabando, para verificar el Estado de las mercaderías en lo que tiene que ver con supermercados, para que no haya mercadería en mal estado, para verificar que el personal que tienen cumpla como cualquier otro comercio. Y bueno, en ese sentido es que se armó esta serie de comunicaciones para simplemente que se pueda ejercer la actividad comercial en un marco de igualdad entre todas las personas que se dedican a esa cuestión. Digamos, ¿tiene como objetivo la lealtad comercial? Tiene como objetivo que haya igualdad, que todos puedan competir con las mismas reglas. No es lo mismo tener un gran mercado mercado y tener la mitad del personal en negro que tener un gran mercado y que todos hagan aportes previsionales. Al momento que esa persona se vaya a jubilar es significativo que se hagan los aportes. Al momento que ocurra un accidente es significativo que tenga la ART. Porque si no, toda esa falta de control termina siendo en perjuicio no solo del que compite de manera leal, sino también del Estado que después tiene que hacerse cargo de todas estas situaciones por no haber controlado en su momento.